Buenos días, buenos días y feliz día de la madre a todas las mamás del mundo que merecéis todo y lo mejor. Felicidades de Javier, vuestro frutero feliz de Fueble Equipo de Fruta Junta y de Hispano Feliz día de la madre Nada solo basta estar aquí, suficiente con mirar a los No es para mí vivir así Tal vez si es para ti, ¿qué vas a decidir? Si hay de ti maneras de olvidar, de rescatarnos e intentar Contarnos siempre la verdad, ¿por qué te afirí que no? Si hay de ti maneras de olvidar, de rescatarnos siempre la verdad